El presidente de China, Xi Jinping, expresó su firme apoyo a las medidas sanitarias implementadas por su par argentino, Alberto Fernández, y le ofreció ayuda en el combate contra este enemigo invisible, la COVID-19, que ataca a la humanidad. Nuestra corresponsal en Buenos Aires, Carolina Callazo, tiene los detalles. A nadie sorprendió las conversaciones e intercambios que han mantenido los presidentes Alberto Fernández y Xi Jinping. Si bien los separan más de 18.000 kilómetros de distancia, comparten una preocupación y un objetivo, ganarle la partida a la COVID-19. Dentro de lo que es el marco de la excelente relación que han manifestado los dos países a través de sus mandatarios, que si bien no se encontraron en forma personal aún, se augura una muy buena relación, una muy buena sintonía en lo personal, en su estilo de liderazgo. De hecho, este país sudamericano ha recibido el primero de dos cargamentos de insumos médicos procedentes del gigante asiático. La Cancillería informó que el envío contiene 5.000 trajes de protección, 10.000 máscaras para uso médico, 50.000 máscaras quirúrgicas, 1.000 viseras, 200 termómetros digitales, 1.000 pares de guantes y 1.000 cubiertas para zapatos. China es el único país que ha enviado donaciones y tenemos que decir que quizás es el único país en condiciones en este momento de asistir a la Argentina. Pensemos en otras potencias mundiales en este momento, como los Estados Unidos, los principales países de Europa, justamente ellos están requiriendo urgentemente que China y otras organizaciones o países los asistan. Así que la ayuda de China es fundamental para la Argentina y todos los países del mundo en este momento. Varios epidemiólogos aseguran que el peor momento de la pandemia probablemente ocurra en mayo o junio. El sistema sanitario necesitará algo más de 3.000 respiradores artificiales. Argentina tiene unos 400. China donará 1.500. Creo que la gran lección que dejó China en el tratamiento de esta pandemia es actuar rápido, aislar, es decir, tener una serie de recursos para asegurarse, digamos, o para rastrear a la población que puede ser de riesgo, es decir, la población que haya estado en contacto con personas contagiadas, a través de distintos recursos del Estado para poder hacer un seguimiento de esas personas, y de alguna manera controlar lo que se llamó siempre el aplanar la curva, el tratar de que no haya un crecimiento, digamos, enorme y en poco tiempo del número de contagiados. Las autoridades locales agradecen la ayuda de provincias, municipios, organizaciones y empresas chinas. La llegada de insumos se da en el marco de una larga amistad y asociación estratégica entre Argentina y China que el actual inquilino de la Casa Rosada quiere profundizar. Carolina Callazos, CGTN en Español, Buenos Aires.